Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Epic Glug, yo soy Maki Man, Camilo, Pati y Fix. Hoy estamos en un nuevo reto, la segunda parte en la que vamos a lanzarnos huevos en la anterior. Aquí tenéis la puntuación, ¿vale? Está un poco la cosa así, así, ¿vale? Tal cual. Vamos a seguir, vamos a seguir subiendo el nivel y vamos a ver si sois tan habilidosos. Ya tenemos vaselina en las manos, ahora vamos a subirla a disfrutar. Vamos a ponernos unas gafas de culo de botella que no se va a ver absolutamente nada, ¿vale? Así que, sí, 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 sí. Vamos a ver a ver qué tal, cómo sale. Así que, oye, pero espérate, si yo me quito las gafas, me pongo el B o B. B o B es menos, o sea, claro, tú vas a... El cambio de control, el cambio de compañero. Que se pongan las gafas con las gafas, ando, verías más que menos. Ando, ando. Eso también, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora, vamos a ver quién gana. Oye, las gafas todas bien puestas. Esta patilla se quedó por camino, no vino. Esta es la multióstica todavía. ¿Lista? Vaselina y gafas. Ojo, ¿eh? Bien. 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 Es que no controla la hora de distancia, pero como. A ojo, ¿eh? Vale, a ver. Tiene que comer más rincho. Espérate. ¿Lista? Sí, pero. ¡Ah, es así! No se te haya caído. ¡Al suelo! Vale, vale. Una, dos, y tres. ¡Ay, Dios mío! Vale, Pati. Si la coge, ya le damos esta ronda. Vale. ¿Lista? Uno, dos, y tres. ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, Dios mío! ¡Ojo! Creo que me he pasado el lanzamiento. ¡Qué suerte, macho! Tengo mucha fuerza, tío. ¿Lista, Pati? ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que se le cae! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Vas a matar? ¡Es verdad! ¡Soy! ¡Ah! ¡Uh! ¡Con calma! ¡Uh! ¡Clarado, veo! ¡Oye! 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 ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Bien! ¡Casi se te caga, eh! ¡Otra vez! ¡De hecho! ¡Uy! ¿Dos? ¡Uy! ¡La he perdido de vista por un momento, tío! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Bien! ¡¿Dónde está?! ¡Vamos! ¡Esta es la cuarta de los amigos! ¡Esta es la cuarta de los amigos! ¡Empate! ¡Empate! ¡Bien! ¡Woo! ¡Uno, uno, uno! ¡Vamos a hacer una ronda más y subimos el nivel! ¡Vamos a ver quién gana esta ronda! ¡Vale! ¡Es que yo no miro para el juego ya! ¡Yo también! ¡Yo no miro para el juego! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Uh! ¡Ey! ¡No se ha roto! ¡Sí se ha roto! ¡Sí se ha roto! ¡Toma, te balanzas, Camilo! ¡Bájalo tú! ¡Bájelo! ¡Y se ha roto ya! ¡No se ha roto! ¡No se me ha caído en el celo! ¡Bien! ¡Sí me ha caído en el celo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pues vamos a subir ahora más de la dificultad! Tenemos vaselina en la mano, tenemos gafas estúpidas, ahora vamos a tener guantes, ¿qué dices? ¿De cepillar al perro? Espérate, espérate, o sea, ¿esto cómo es? ¿Así? Sí, sí. ¡Oh! Pues eso, más difícil todavía. Es que, lo peor de todo es que mira, intenta, intenta cogerlo. ¿Esto te lo paga? Es súper difícil, tío. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué ha pasado ahí! ¡Yo no he sido, eh! Se puede ver la repetición con total claridad que no he sido yo. ¡Oh! ¡Qué ha pasado ahí! Chicos, recordad de que estas tres últimas rondas es la última de todas. ¡Clai Filipe! Quien gane, gana. ¿Vale? Así que... ¡Chócala! No, que tengo un huevo. ¡Ah, vale! ¡Ahí va! ¡Vale! 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 ¡Es que tengo el culo, tío! ¡No veo! ¡Lo tenía! ¡Lo tenía! ¡Lo tenía! ¡Que no veo nada! ¡Vale, vale! ¡Lo tengo! ¡Vale! ¡Atenta, Patti, que te gano mi huevo! ¡Vale! ¡Bien! ¡Vamos, Camilo! ¡Puedo verme el huevo! ¡No! ¡Para donde se me va! ¡Vale! ¿Te acabas de poner la capucha para prohibir? ¡Por si acaso! ¡No me quiero mojar el pedo de huevo! ¡Sí! ¡Ay, mi boca! ¡Oh! ¡No! ¡Tenía ser ganado! ¡Podemos empatar, eh! ¡Bien! ¡Woo! Estas dos primeras son grandes, eh! Son 2 points, 3 points. Son 3 points. ¡No! ¡Pero vamos a perder la boca, ¿no? ¡No! ¡Es que rebota, eh! ¡Es que rebota, eh! ¡Es que rebota, eh! ¡Ten cuidado! ¡Es que no puedo! ¡Bien! 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 ¡Bien!